Sus ojos de cielo y en el aire como caricias de amor Su pañuelo y en el aire como caricias de amor Su pañuelo Yo canto en mis versos, mis sueños y amores Al sol, la noche y la brisa Y a las flores que empobreció sin querer Tu sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer Tu sonrisa Vamos con la segunda Ya pronto la noche esconde su velo Y pondré un clavel del aire otra vez en su pelo Y pondré un clavel del aire otra vez en su pelo Yo guardo en mi alma recuerdos del beso Que una tarde a su rubor le robó Y en regreso Y en regreso Que una tarde a su rubor le robó Y en regreso Yo canto en mis versos, mis sueños y amores Al sol, la noche y la brisa Y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa Y a las flores que empobreció sin querer Su sonrisa